¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Este va a ser un tutorial de Photoshop y va a tratar sobre cómo cambiar el color del cabello a una persona o a lo que sea. Vamos a comenzar, va a ser algo bien sencillo. Bueno, una vez que ustedes ya tengan aquí a la persona que le vayan a cambiar el cabello o lo que sea, bueno, no decidiéndola aquí, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa aquí y nos vamos a ir a editar en modo de máscara rápida, o sea, le vamos a dar un clic aquí en esta como tipo camarita o así. Bueno, le vamos a dar clic ahí. Vamos a escoger un pincel, pues así esos difusos, así como estos, estos. Estos que tenemos aquí ya, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tomar uno más o menos pequeño para ir coloreando lo que es a todo alrededor, así con cuidado. Bueno, pues ya ustedes lo hacen con mucho más cuidado, ¿ok? Y bueno, pues ya que hayamos así delineado todo así por la orillita, pues vamos a empezar, vamos a tomar uno más grandecito para, con más rápido, pues rellenar todo, ¿ok? Con mucho cuidado así para que no se nos salga. Bueno, ya ustedes lo rellenan bien, 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 así y todo esté bien rellenadito. Entonces, después de eso, vamos a dar clic aquí otra vez en la máscara esta, en la camarita aquí, y se nos va a seleccionar así todo. Entonces, nos vamos a ir a selección y le vamos a dar invertir y nos va a quedar aquí puro cabello. Después de eso, nos vamos a ir a capa, nueva capa de relleno y color uniforme. Le damos OK. Y bueno, les digo, miren, por ejemplo, aquí yo no lo hice bien, pero ustedes tratan de bien, bien, rellenarlo todo, ¿ok? Aquí como miren, pues yo lo hice apresurado. Entonces, bueno, le vamos a poner un color, por ejemplo, uno rojo, y le vamos a dar OK. Nos vamos a luz suave. Y miren, nos va a quedar así. Pero bueno, si nosotros queremos ponerle otro color, le damos doble clic, por ejemplo, aquí en esta capita, así que nos quedó color rojo porque escogimos el color rojo, le damos doble clic y nos va a salir otra vez la ventanita esta, donde vamos a poder cambiar el color del cabello. Bueno, si queremos otro tono, por ejemplo, vamos a poner uno amarillo o así. Y miren, por ejemplo, ahí. Le vamos a poner el cabello más oscuro. Si le ponemos negro, el café se le va a hacer más oscuro, porque miren, haz de cuenta, si quito el ojito de aquí, miren, ese es el color real. Y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, uno amarillo. Y miren, ese era el color de antes, ese es el color de ahora. Y bueno, pues ahí ustedes le dan otros efectos, si se les hace muy amarillo así, pues le bajan aquí la opacidad, y ya les va a quedar un tono como más real. Y miren, lo cambian mucho, pero se le mira más claro o así. Este, bueno, pues eso es todo. Espero que les sirva este tutorial. Ese me hace de una forma muy sencilla de colorear el cabello. Así es que se las comparto. Ojalá que me hayan entendido y que les guste el video, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver mis videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!